El que me tocó en el frente, una peda. El que me está guardando la pica, el tomarese que maneja, el tomarese como chita. Y empieza la vocación. ¿Dónde está el minador? Un año es el día de hoy. Con esta torre salvada, el que le da a mí, el que me tiene dorada, ¡Arriba las morritas! ¡Este año no jodan buscando a mi vida! ¡Cuánto viene y está pegando! ¡Esta por lo que comprena! ¡Todo lo controlado! ¡Puede la zona que quiera! ¡Este me gusta la pita! ¡Ay, llame esa armadera! ¡Y este viejón! ¡Que arriba es la gana viejo! ¡Y préstale esa cita compa! ¡Sin sentido! ¡Vamos! ¡Sin sentido! ¡Sin sentido! Correcho, boletar, cordillo Ahora self-tunca la mente La correnta de mi entrada Tengo el paso del incepecimiento Deja relajarme con la quica Te dené que nos tenemos Y yo con una nube de ella Y yo estoy onando el cordillo ¡Que madre no me acabaría! ¡Hasta la monta va bendito!